Transforma tu vida con la mágica canela, rituales caseros para el bienestar total. Despertando, sueños de prosperidad, canela bajo la cama. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan simple como la canela puede transformar tus noches? Antes de dormir, esparce canela en polvo debajo de tu colchón. Esta especie, cargada de misterios antiguos y propiedades calmantes, invita a una relajación profunda. Mientras duermes, su aroma sutil actúa como un bálsamo para el alma, tejiendo sueños de abundancia y paz. Imagina que con cada inhalación, estás atrayendo riquezas y serenidad a tu vida. Creando un santuario de paz, el escudo de canela y sal. ¿Sientes que tu habitación necesita una renovación energética? Mezcla canela en polvo con sal marina y coloca esta mezcla mágica en los cuatro rincones de tu espacio. Este poderoso dúo actúa como un escudo contra las energías negativas, creando un oasis de tranquilidad en tu propio hogar. Renueva este escudo con cada luna nueva y siente cómo tu habitación se transforma en un refugio de positividad y armonía. Baño ritual de amor propio y atracción, la canela como guía. Prepárate para una experiencia de amor sublime con un baño de canela. Al sumergirte en aguas infundidas con ramas de canela, no solo estás realizando un acto de autocuidado, sino que también estás invitando al amor a tu vida. Siente cómo cada gota de agua te envuelve, abriendo tu corazón y elevando tu autoestima. Este baño es un ritual de atracción, transformándote en un imán para el amor y la positividad. Claridad mental y creatividad. Ritual matutino con canela. Comienza tus días con el ritual de quemar una varita de canela. Este acto simbólico no solo despejará tu mente, sino que también despertará tu creatividad. La canela, con su aroma estimulante, te prepara para enfrentar los desafíos del día, brindándote claridad y enfoque. Imagina que cada chispa de su humo lleva tus ideas y proyectos hacia el éxito. Sueños reveladores y mensajes celestiales. Canela bajo la almohada. Coloca una rama de canela bajo tu almohada y descubre el poder de los sueños. Esta especie, conocida por sus cualidades místicas, puede abrirte las puertas a la intuición y a los mensajes del universo. Mientras duermes, permite que la canela sea tu guía en el mundo de los sueños, revelándote secretos y brindándote claridad sobre tu camino en la vida. Ritual mensual de prosperidad. Canela y sándalo para la fortuna. El primer día de cada mes, realiza un ritual con canela y sándalo. Pasa una rama de canela por el humo de incienso de sándalo y guárdala en una bolsita verde en tu billetera. Este acto simbólico atrae la buena fortuna y la abundancia. Siente cómo este ritual abre las puertas a nuevas oportunidades y bendiciones financieras en tu vida. Equilibrio y armonía en el hogar. Hechizo de canela y lavanda. Crea una atmósfera de calma y equilibrio en tu hogar, mezclando canela en polvo con aceite esencial de lavanda. Coloca esta mezcla en el corazón de tu casa y observa cómo transforma el ambiente. Este hechizo es un remanso de paz en los días agitados, brindándote un espacio para recargar energías y encontrar tu centro. Cocina mágica, infundiendo tus platillos con canela. Al cocinar agrega una pizca de canela a tus platillos, no solo por su sabor, sino también por su magia. Este simple gesto puede convertir una comida ordinaria en un festín para el alma, infundiendo amor y salud en cada bocado. Imagina que con cada plato que preparas, estás nutriendo no solo el cuerpo, sino también el espíritu de quienes lo disfrutan. Ritual de cierre del día. Té de canela para sueños dulces. Termina tus días con un ritual de té de canela. Mientras saboreas esta infusión, permite que las tensiones se disuelvan y prepárate para un descanso reparador. Este té es una invitación a la reflexión y la gratitud, cerrando tu día con serenidad y esperanza. Estos rituales con canela son puertas a un mundo de bienestar y magia. Experimenta cada uno y descubre cómo pueden enriquecer tu vida diaria. Y recuerda, en las pequeñas acciones está la clave para grandes transformaciones. Deja que la canela sea tu aliada en este viaje mágico.